Música Mira nomas La va a operar Toco o que? Una cirugía Le va a cambiar los ojos de color Que se le cambien con un botón Ya saben, el mejor dentista del mundo Entero y del universo Señoras y señores Voy a dejar aquí una madre de esos para preguntar Pero no me van a preguntar nada Quiero ver si alguien adivina lo que le van a hacer a Dom Lógicamente va a ser en los dientes Pues si es dentista o no cirujano Para no perder el pinche estilo El pinche flow Voy a ver si me pongo carillas O si no me hago ablancamiento Mira nomas Me utilicé como modelo de la clínica El niño está desesperado Pero tira la gente nos va a seguir diciendo Dicen lo he